Lo mejor es decir la verdad Aunque duela, aunque duela Lo que siento está vivo, es real Y caliente la sangre me quema He pasado la vida callándomelo No respiro, no río, no puedo ser yo Y a la noche abrazando la almohada Deseo tu amor En esta noche yo te pienso y me desvelo Me muero Imaginando que te amo y tironeo Tu pelo En cadena me voy a ser tu prisionero No te das cuenta que me muero De amor De amor Ya no voy a guardármelo más Y lo saco para afuera No me importa que puedan pensar Si tu novio se enoja Qué pena No me voy a morir Sin siquiera intentar Que te quedes conmigo Y te dejes amar No me rindo Y por siempre Y por siempre persigo Mi felicidad En esta noche yo te pienso Y me desvelo Me muero Oh, oh, oh Imaginando que te amo Y tironeo tu pelo Oh, oh, oh En cadena me quiero ser tu prisionero No te das cuenta que me muero De amor De amor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.